Mi consulta es en torno al embajador Mohamed Mostajo en UD. Se preguntan dónde es su oficina, por qué no aparece hasta ahora y qué medidas se está adoptando usted como máxima autoridad para que se someta a la justicia en el caso de los respiradores. Gracias. Bien, el señor Mohamed Mostajo ha pedido permiso en Cancillería y de acuerdo a la ley 465 del Servicio Exterior se ha acogido a una declaratoria en comisión, es decir, que ya no está prestando momentáneamente servicios para Cancillería porque tiene otra actividad relacionada con las políticas contra el COVID-19. Esa es mi respuesta categórica, él ha pedido permiso sin goce de haberes para poder dedicarse a la lucha contra el COVID-19. Canciller, buenos días. Hans Franco de Gigavision, por favor. Se ha dicho de parte del Movimiento del Socialismo que el embajador Mostajo habría salido del país incluso para pedir refugio en otro país. ¿Y qué información también tiene el Canciller respecto al cónsul de España sobre el caso de los respiradores? ¿Se le ha pasado algún informe a su persona? ¿Ha podido llegar al país o le ha mandado por escrito este tema, por favor? Respecto al señor Mostajo, desconocemos en este momento qué está haciendo él o dónde está. Suponemos que está en el país. Y respecto al cónsul Pareja, él está aquí en la ciudad de La Paz, ha estado justamente ayer por la tarde en Cancillería prestando un informe amplio sobre su participación en todo este proceso de embarque de los ventiladores procedentes de Barcelona hasta Bolivia.